amigas y amigas hoy vamos a hacer un troque ahorita vamos a detallar amigos el famosísimo troque que le llamamos esta ford una ford clásica no manches esta bien larga si te acuerdas como en cuanto llego si wey yo cuantos años esta aqui para arroz no mas que le pasaria? que le pasaria? que le pasaria? que le pasaria? ... ... ... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué suena? ... del machete no quiere, ya le traigo el mío, al mío ya está, hice como callecita, le quité, y ya quedaron los, ya alrededor, estas son las amarillas, esquira por ejemplo, esta, ya tiene la tisístira, la pocita de la tisístira, es que, nomás que cretan, va a pesar una tonelada para allá, y ya los cortes más bajitos, los atorpelleé una camioneta y me quité, me quité, me quité del agua, y me cargó su galería, se le quité aquí, y esos, esos pequeñitos ya van muy poquitos, ¿qué dice? manjos, no, este es casi por atrás, ¿y es que él pensaba que no ha llevado 35, 33, 33, 33? no, las 4, aja.. unas 2 filitas, miren, unos blancos, este, este corazón, este corazón, morado, todo, 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 todo este es rojo, pero eso ni la cortamos, no la aprovechamos, porque están rojas, son chiquiucas, ese no, ese es el único rojo para poner po' un morado. Yo tengo unas rojas, pero hasta verdes son suces. Estas son, las trajimos de allá de La Cruz. De allí es esa, así chiquitita. Y luego, cuando se da mucho, además son tantos. Cuando se da mucho, ni los pájaros los comen esas rojas. Sí. O sea, las chingas se van rojos. No son pendejos. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le dije, ¿qué? Allá en la faldita esa, donde estamos, por abajo a la tena, para le alcanzan unas 50 filas de aquel radio, bien chingón a ver. Sí, sí. Sí, pero ya le dije, unas cuatro, no, 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 le dije. Ya, corté, le digo, voy a corte, le corté treinta. Ya, pues sí, tiene harto moral, así que me dé y que ponga blancos ahí en la falda. Sí. Sí, sí, sí. Porque le tomó el carno, y lo recargó sobre este. Lo bueno que dejó. Eso a ese y a ese. Todavía aún están del lado. No me alcanzó tanto, porque ya están viejos. Sí, eso es lo que le digo. Allá se cayó uno y se llevó otro. Sí. Sí. Es interesante. Y las dudas le iban buscando alrededor a todos los niños. Toda la que iba a salir. Toda la que se va a salir. Ajá. Sí. Ahí está, amigos. Trajimos treinta ramas de pitallas blancas. Por, a cambio de treinta ramas de pitallas amarillas. Toda la que zit esta mesure. 需要 de 1300 kilómetros de pitmas, logados biscuitáveis colombitadas sobre pedac grupas de pitavas. Esas son amarillas, señor. No, güey, son moradas. ¿Esta? ¿Y amarillo? ¿Esta de cómo? Todos son moradas. No veníamos por amarillas. Ah, no veníamos por amarillas. La amarilla ya está, dije, pero... Ah, entonces, el reporte es el cambio de las blancas por las... Por las moradas. Por las moradas. Ahí está, amigos. Saludos desde aquí de la Mixteca. Hoy vamos a intercambiar ramas de pitayas blancas por las ramas de pitayas moradas. Que aquí lo conocen en... Son pitayos de temporal. También se le conoce como tunos. Ahí está, llevamos unas cuantas de moradas apenas. Y aquí, aquí al don, le dejamos sus ramas de color blanco. Pitayas blancas. Ahí, sacándole la medida. Ahí están las pitayas de temporal moradas. Ahí están las... Cuarenta y un ramas... De moradas. A cambio de las... A cambio de las ramas blancas. Ahí está el huerto del don. Ahí está su huertita. Ahí está, amigos. Saludos. 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 Malas. Saludos. 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 Gracias por ver el video.